Música Damos hoy comienzo a la Semana Santa, en la cual culmina el misterio pascual de Cristo. Sea en verdad santa, no solo por lo que le celebramos, sino por lo que vivimos. Se abren todas las fuentes de la saciedad, acerquémonos con fe a ellas y viviendo en ellas alcancemos salud en el cuerpo y en el alma. En circunstancias normales, hoy domingo en esta misa, vamos a decir que es un acto, que es una misa, que es la bendición de la palma, entonces cuando Jesús llega entra a Jerusalén. Y el acto será también nuevo, porque normalmente en todas las procesiones del domingo de Ramos, pues la burreta se queda en un lado, ya enfocada para salir a la calle, para procesionar, como bien te he dicho antes, y este año, junto con unos compañeros, más compañeros de otra cofradía, les he invitado de que me acompañen a cruzar muy despacio la peana, digamos, la burreta, frente al alta, cuando el párroco esté haciendo la bendición. No la va a hacer santo en tierra solo, digamos, yo he invitado al resto de cofradía. Los que puedan, pues la burreta se compone de seis palos, de empuje, que es lo que llevan los críos, normalmente son los 100 críos, o chicos jóvenes, y luego una persona que la dirige, ¿vale? Y mientras que haga ese acto que está pasando la pena muy despacio, nosotros, la cofradía, con los estandartes, la demos una referencia. Ese es el único acto que se va a hacer, que también es nuevo, porque eso no se ha hecho nunca, porque cuando se bendice sale en procesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!